Casa de la Mujer Feliz. Capítulo 1381. Aunque no funcione, no pierde nada. Shao Yunyun miró con calma a la multitud, al ver muchas caras extrañas con ojos brillantes y una mirada que no era un problema demasiado grande, Shao Yunyun supo en su corazón que esto era realmente un drama premeditado. Esos rostros desconocidos que estaban emocionados y hablando eran los bastardos que fueron enviados a mezclarse con la multitud para avivar las llamas, alimentar las llamas y difundir rumores. Shao Yunyun entendió hasta cierto punto en su corazón. El incidente de que el príncipe heredero fue agraviado hace unos años hizo que el cuarto príncipe se sintiera miserable. El centro de atención de ese incidente no ha pasado por completo. Cuarto príncipe no importa cuán poco dispuesto esté, nunca se atreverá a encontrar fallas en el príncipe en un momento así. Aunque no sabía que tenía sus propias ideas en el asunto, era la mano derecha del príncipe heredero, pero no tenía antecedentes en la capital y tuvo peleas antes, lo suficiente como para hacer que tomara esta ira sobre sí mismo. Además, con una pieza tan útil de la familia Kiao, no hay necesidad de que lo haga él mismo, solo compré algunos hooligans para mezclarlos entre la multitud como espectadores para avivar el llamas y alimentar las llamas. ¿Por qué no hacer algo como esto? Después de todo, incluso si falla, no tiene nada que perder. Tan pronto como la tía dubió a Kiao Shuang y Xiao Yun Yun, se quedó atónita y la frase que aún no había salido de su garganta se detuvo de repente. Abrió mucho los ojos y la boca, mirándolos a los dos estúpidamente. No la culpo por ser estúpida, es principalmente porque no la he visto en mucho tiempo. El par de Viren alegres, brillantes e imponentes frente a ella es la niña muerta de Kiao Shuang y su esposo Xiao Yun Yun, el niño en el campo. Entonces, un profundo resentimiento y celos surgieron en su corazón es abominable. ¿Por qué es tan? ¿Por qué ella también se opuso al Señor? ¿Don? Ella y su hija terminaron en un final tan trágico. Su sufrimiento no tuvo fin día y noche, pero Kiao Shuang estaba vestida con brocado y bellamente vestida y llamada a sus siervos para disfrutar de las bendiciones. Kiao Shuang, esta humilde niña muerta, ¿cómo puede compararse con su propia hija? Tal bendición debería ser casi de su hija. No pudo evitar arrepentirse en secreto. Hubiera sido genial si hubiera dejado que su hija se casara con Xiao Yun Yun, entonces es su hija quien se ha convertido en la maestra hoy, e incluso ella todo manchado. En lugar de ser como ahora la tía Du sintió resentimiento en su corazón, mirando a Kiao Shuang y Xiao Yun Yun con fuego en los ojos, llorando aún más fuerte. Segunda señorita. Tío. Por favor salve a la tercera dama. Segunda señorita, cuando no estabas fuera de la corte, la tercera dama y la concubina cuidaron de ti. Los platos se te entregan en silencio. ¿Dónde puedes comer esas comidas rancias en verano? La tercera dama a menudo envía en silencio a sus sirvientes para que te den su propia comida. Si estás enfermo, todas las concubinas le pedirán en silencio al médico que te hierva la medicina. Uuuu segunda señorita, lo has olvidado. La concubina no se atrevió a molestar a la segunda dama, pero la tercera dama es demasiado lamentable. Aunque la concubina tiene un estatus bajo, también es la madre biológica de la tercera dama. Madre como puede soportarlo una concubina. Solo le pido a la segunda dama que salve a la tercera dama, por favor, sálvala. Mientras esté dispuesto a decir una palabra, la situación de la señorita San será mucho mejor. Cualquier cosa que le pidas a la concubina que haga, la concubina lo hará. Solo te pido que salves a la señorita San. La concubina se inclina ante ti. Inclinarse ante el tío. Te lo ruego, uuuu la tía Dú ahora está demacrada y demacrada, su cabello es mayormente gris, usa ropa vieja, su rostro está cetrino y es tan delgada como una ráfaga de viento puede soplar por. Capítulo 1382. La tía Dú ya ha sido preconcebida. Sus lamentos y súplicas son realmente tristes para quienes los ven, los oyentes lloró que pena. Los espectadores abarrotados charlaban y discutían. Por supuesto que no sabían quién era la concubina Dú. Por supuesto, no conozco los entresijos de la boca de concubina Dú. En este momento, los rufianes y las mujeres que tienen motivos ocultos en la multitud tienen un lugar para jugar. Cuando otros son curiosos e indagadores, aprovechan la oportunidad para popularizar la ciencia. Naturalmente, no esperes que lo que digan sea la verdad. Naturalmente, están sesgados hacia el lado de concubina Dú con bienes privados. Kiaoshuan y Shaoyunyun intercambiaron miradas, molestos en sus corazones. Kiaoshuan no notó la diferencia. Ningún argumento en absoluto. La miserable imagen de la concubina Dú debe haberse ganado la simpatía de todos. Lo dijo con lágrimas y sinceridad. El condado de Esan está demasiado lejos de la capital, ¿quién sabe qué pasó con la casa del condado de Yao en el pasado? Kiaoshuan no tiene pruebas. La tía Dú ya ha hecho preconcebir a la gente. Si ella niega el discernimiento, nadie le creerá. Más bien, es más como desagradecido. Linxia, Linqiu, vaya me ayuden a la tía Dú a levantarse, dijo Kiaoshuan lentamente, me gusta razonar, no me gusta llorar y no ser claro. Sí, señora. Lixia, Linqiu y Sonxi sabían lo que sucedió en el pasado. Segunda señorita, por favor ayude a la señorita tercera, por favor ayude a la señora 3. La tía Dú les lloraba entre lágrimas. No quería despertarse, pero no podía resistirse a Lixia y Linqiu en absoluto. Estas dos chicas muertas no sabían de dónde venían, así que la levantaron bruscamente. Tía Dú, no llores. La concubina Dú gritó aún más fuerte. Se lo ruego a la segunda dama exclamación de cierre. Lixia gritó. Tía Dú. Es una gran noche vieja, si tienes algo que decir, no es mala suerte correr a la puerta de nuestro amo y esposa y llorar. ¿La esclava realmente duda de que hayas sido tan bueno con nuestra esposa como dijiste antes? La concubina Dú se molestó en secreto y se atragantó en voz baja. N no tengo otras intenciones, solo estoy preocupada por la señorita San, pero estás aquí para arreglar las cosas hoy, ¿no? Kiao Shuang dijo. Has estado llorando tan bien, no debería ser hora de parar. Interrogación de cierre. La tía Dú maldijo locamente a la perra y a la perra en su corazón. Bajó la cabeza y se secó las lágrimas, conteniendo los sollozos ahogados. La segunda dama debería estar molesta. P75. Kiao Shuang es repugnante. Una mujer en la multitud gritó. Oh, intuir no tiene conciencia, ¿verdad? ¿A las personas que son queridas por su hija no se les permite llorar incluso cuando lloran? ¿Será que no puedes olvidar la gracia que has recibido en el pasado? No, creo que esta tía es realmente lamentable. Exclamación de cierre. Sí, madre e hijo están conectados, incluso el llanto es perdonable. Shao Yunyun levantó la cabeza y corrió hacia un lugar entre la multitud. Guiño. Una persona asintió levemente, y luego, incluso si alguien miraba a la anciana, no pudo evitar sacarla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es cierto que no hay suficientes personas en el Palacio Este, pero hay gente en el Palacio del Este. Shao Yunyun tenía miedo de que algo grande sucediera hoy, por lo que ya le había pedido apoyo al príncipe. Esta mañana, un grupo de guardias del Palacio Este disfrazados deambulaban por aquí. Después del incidente, no todos se apresuraron. La multitud de espectadores en los tres pisos adentro y afuera no eran solo personas del otro lado. Capítulo 1383. Por cierto, queja que a Oshuan se burló. No hagas nada, estoy hablando con la tía Du, ¿en qué estás jugando? ¿Quién qué? La anciana se sobresaltó, su cintura estaba rígida y fanfarroneó en voz alta. No entiendo de lo que estás hablando. ¿Qué hay de malo en sostener y diciendo algunas palabras justas? ¿Lo has hecho y nadie lo dirá? Oh, ¿qué diablos es el mundo? Que a Oshuan dijo con frialdad. Nadie me note dejaré decirlo, pero si alguien quiere pescar en aguas turbulentas y aprovechar para armar un lío, nunca te lo perdonaremos. Creo que no eres vecino de este barrio. ¿De dónde eres? ¿De dónde es? ¿Tu casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué es tan casual que esta mujer de 30 años haya pasado por aquí? Es tan inteligente decir palabras justas. Shuan es tan astuta que no puede responder ninguna de estas preguntas. Tan pronto como abres la boca, no es revelador. La anciana estaba un poco furiosa. ¿No te importa de dónde vengo, qué te pasa? ¿Es posible que no me deje ir? Ay, esto señora, eres demasiado dominante. Vamos. Aunque hay algunos vecinos que no son muy buenos, la mayoría se lleva muy bien con Kiao Shuan y su esposa. Llegaron algunos regustos. Las palabras de la señora. Shao parecen ser ciertas. Esta anciana la está mirando a la cara, y es realmente extraño que haya venido aquí para ver la diversión en la víspera de Año Nuevo. De ninguna manera. ¿Podría ser algún tipo de conspiración? De todos modos, estoy mirando a esta mujer con ojos triangulares y una cara mezquina, no como una buena persona yo también lo creo. Segunda señorita. Por favor ayuda tercera señorita. Segunda señorita, le ruego que ayude a la tercera dama con su antiguo amor, sin importar lo que quiera que haga la concubina. Al ver esto, la concubina Du se apresuró a gemir y llorar. Suplicando, estaba a punto de arrodillarse, pero Li Xia y Li Qi rápidamente los agarraron. Shao Yun Yun. Ya que la concubina Du ha hablado, es mejor dejar este asunto en claro. Son Shi, dime qué le pasó a la señorita Kiao San. Sí, señor. Son Shi esperó a que la puerta quedara libre sobre los asuntos de la familia Kiao e inmediatamente le contó a Kiao Kou sobre el matrimonio de Kiao Wei en voz alta. No dijo agarrar, después de todo, no tenía ninguna evidencia. ¿Cuál es la verdad? Solo la familia Kiao y la familia Ning lo saben. Kiao Shuan y Shao Yun Yun realmente preguntaron, pero después de todo, no era un hecho público. Sin embargo, mientras escuche que el matrimonio que originalmente pertenecía a la tercera hija de la familia Kiao, la señorita Kiao, fue tomado por la señorita Kiao, todos mírenme, miro a ti, ¿y qué no entiendes? La tía Du estaba enojada y odiada, sollozando. No es así. No es así. La tercera señorita fue agraviada. Está claro que a la señorita mayor no le importa este matrimonio, y lo calculó deliberadamente tercera señorita, tercera señorita ya está mal, de lo contrario la concubina no se atrevería a preguntar a segunda señorita. Creo que es correcto, ¿cómo se atreve una concubina a ser tan atrevida? Tú, ¿qué estás haciendo? Un rufián descuidado ayudó a la tía Du, y antes de que terminara de hablar, fue atrapado y tirado por dos guardias en el palacio este disfrazados. Salga. Sé honesto. Gritó un guardia. ¿Y tú? No vives en esta área, ¿verdad? ¿A dónde fuiste? ¿También pasabas y te quejabas la injusticia? Poppy. Punto. El vecindario se echó a reír. En este punto, los ojos de todos los que miraban a concubina Du se volvieron aún más poderosos. Capítulo 1384. El maestro Kiao es demasiado asombroso. Al principio le creí el 99% del tiempo, cuando la atraparon, ella creyó 70%, pero ahora cree menos del 30%. ¿Coincidencia? ¿Pasando por? Por cierto para bofetear la injusticia. Tal coincidencia parece improbable. Esta pomposa burla. ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Sólo hablan de mí, y ustedes? Shao Yunyun dijo a la ligera. Por supuesto que me invité aquí. Sí, accidentalmente escuché que alguien vendría a causar problemas hoy, así que hice los preparativos con anticipación. No esperaba que el alborotador se encontrara contigo primero por coincidencia. Poppy se atregantó. Punto. Esa anciana también estaba un poco estupefacta. Los otros sinvergüenzas y mujeres mezclados en la multitud están todos descoloridos, ¿qué debo hacer con esto? El maestro Shao es demasiado asombroso, ¿verdad? ¿Quién se atreve a hablar ahora? ¿Quién sabe cuántas personas más se esconden en él? La tía Du también estaba asustada y furiosa, estaba casi segura de que era ella quien Shao Yunyun dijo que iba a causar problemas. Esta cosa se puede filtrar. Que toda su actuación se convierta en una broma. Sin embargo, desde que llegó, no tiene planes de regresar. ¿Qué pasaría si supieran de antemano que ella iba a causar problemas? Ella no está aquí solo para crear problemas hoy. La señora y la señorita mayor no la harán sentir mejor en absoluto, ya está harta de la tortura de la vida en lugar de la muerte, y no tiene ninguna esperanza. Si su vida podía ayudar a su hija, ¿por qué no lo hizo? La concubina Du fue despiadada y lloró. Segunda señorita, todo lo que dijo la concubina es verdad. Segunda señorita, no escuche los rumores de la gente y la tercera señorita. El maestro y la señora solo ven a la señorita mayor, señorita San es una concubina, entonces, ¿por qué estás peleando con ellos? La concubina no se atrevió a pelear o quejarse, pero la señorita San es tan lamentable. La concubina está dispuesta a morir Mingzi, solo le pido ayuda a la segunda dama. Después de que la tía Du se separó de Lixia y Likiu, se estrelló contra la pared del patio. Aunque Lixia y Likiu estaban listos, subestimaron la crueldad de aquellos que querían morir y le enseñaron a la tía Du a liberarse. La multitud gritaba y gritaba. La tez de Kiao Shuang también cambió mucho. Afortunadamente, el cuerpo de San Bai era como la electricidad, salió en un instante, detuvo a la tía Du y la echó. La tía Du gritó de dolor y cayó al suelo involuntariamente. Asustados, Lixia y Likiu corrieron hacia ella y la sujetaron con fuerza. Este espíritu maligno. Kiao Shuang respiró aliviada, con las palmas de las manos empapadas de sudor frío. Xiao Yun Yun le estrechó la mano suavemente y dijo en voz baja. No te preocupes. ¿Cómo se atrevía a subestimarlo el cuarto príncipe? Ya que le pedía ayuda al príncipe heredero, naturalmente pensaré en todo. No quiero que le pase a la tía Du. Kiao Shuang regañó enojado. Tía Du. Tú y yo no tenemos quejas ni rencores, viniste a mi casa a buscar la muerte, y si te mataran, no lo haría. Ser mi culpa. ¿Cuál fue mi culpa? Tienes un corazón tan vicioso. De hecho eres una buena madre. La familia Ning también lo sabe, no eres tú después de todo. En cualquier caso, es un hecho que ella robó el matrimonio de Kiao Wei. La ira de la señora. Kiao hacia ti también es por Kiao Wei, y tú no eres tan inocente y lamentable. ¿Quién te dijo que no enseñaras bien a Kiao Kou? Estas cosas no tienen nada que ver conmigo, y los asuntos de tu familia Kiao no tienen nada que ver conmigo. Es ridículo que la tía Du viniera a buscarme. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 1385. Quizás pida una pelea de tablero. Tú mismo inventa esas palabras, solo escúchalas, o no sé vergonzoso. Sabes lo que tu madre y tu hija me han hecho en el pasado. No creas que puedes decir tonterías sin evidencia. Eres amable conmigo que gran broma. Concubina Du gritó. El estado de la segunda señorita no es lo que solía ser, y no tiene nada que decir si se niega a admitir que es una concubina barata. ¿En serio? Shao Yun dijo con frialdad. ¿Por qué mi esposa debería admitir que inventó la mía? Mi esposa es bondadosa. Y golpealo boca abajo, ya que no puedes llorar sin ver el ataúd, entonces te cumpliré y lo haré. Con un grito de Shao Yun Yun, Dong Wan se disfrazó como escondidos en la multitud. Los guardias respondieron al unísono, e invariablemente unieron sus manos para atrapar a los elementos sospechosos que saltaban arriba y abajo en la multitud y se escabullían arriba y abajo. Esas personas, naturalmente, se negaron a admitirlo, lucharon y gritaron. Suéltame. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ayuda, alguien está intimidando a la gente. Cállate. Sin las órdenes de Shao Yun Yun, el guardia principal la bofeteó al rufián más cercano a él con una mueca de desdén. Habla de nuevo y envíaselo a Shun Tian Fu Yamen. Todos los rufianes locales cerraron la boca inconscientemente, ya no se atrevían a luchar y gritar. Estas personas son realmente enviadas al Yamen, y hay que asistirlas en todos los detalles. Incluso podría pedir una pelea de tablero. Ah. Gritó un vecino, escondiéndose entre la multitud, señalando a una persona y susurrando. Esta, esta persona la reconozco, sí, es la de la calle 13 oeste. Los cabrones le dicen Gosaner, ¿por qué está aquí otra persona? Susurró de nuevo. Y ese, mira el lado izquierdo. Tiene cicatrices en la cara otra vez, como un alegroso en el mercado de caballos. Estas no son personas serias! Exclamación de cierre. Es una coincidencia, pero esta gente está aquí para ver la diversión. Oh, qué coincidencia, alguien me debe haber llamado! Exclamación por ti mismo o vas a Shun Tianfu Yamen. Estas personas se miraron consternadas, e inmediatamente alguien gritó. Maestro Xiao, perdone su vida, el villano tiene una vida barata, ¿cómo puede atreverse a vivir con el maestro? Xiao. De hecho, alguien dio 20 taeles de plata para llamar y ayudar a esta suegra a recoger las cosas. El villano debería estar condenado, el villano no debería ser codicioso por el dinero. Este dinero está en el villano, el villano preferiría no hacerlo, perdone el villano, Lord Xiao. Este comenzó, y los otros inmediatamente gritaron y suplicaron misericordia. El contenido es similar. Es sólo que el dinero no está distribuido equitativamente, unos 20 taeles, unos 30 taeles y unos 10 taeles. Si no fuera por la gran cantidad de dinero que les dieron, que los volvió codiciosos, ¿cómo podrían atreverse a llevarse bien con las celebridades frente a los funcionarios imperiales y el príncipe? Hacen mucho robo y dominación entre semana, pero en la capital, ¿cómo no saber qué hacer? Las personas que no deberían ofenderse no se atreven a provocarlos en absoluto. Pensé que podía ganar mucho dinero sin siquiera mostrar mi cara escondiéndome entre la multitud y provocando algunas palabras. ¿Qué tan rentable es esto? Llegó una pequeña vacilación. Inesperadamente, lo atraparon y se lo llevaron, lo cual es feo. Fueron siete las personas que fueron atrapadas, y otras tres que estaban bien escondidas y escaparon con aceite en las plantas de los pies. Pero estas siete personas son suficientes para ilustrar el problema. Capítulo 1386. Merece pedirle a mi tía que limpie. La cara de la tía Du es extremadamente fea. Esto, esto tiene no tiene nada que ver conmigo. No lo sé. No. La persona a la que llamé. Kiaoshuan se burló. Sí, no es la tía Du a quien llamaste, no tiene nada que hacer contigo nada, simplemente pasaron por aquí, solo por ti. Lucha por la injusticia. Los vecinos se echaron a reír. Shaoyunyun, ¿puedes creer lo que dices? La tía Du no se rindió. Pero, puedo jurar que estos la gente no es mi nombre. Ven. Kiaoshuan. Entonces, ¿por qué no juras por cierto que si tu hija Kiao Koutrama el matrimonio de Kiao Wei, se sentirá sola y indefensa en su vida? Maldita sea, una vida de aguas turbulentas sin un día de paz. La tía Du fingió no escuchar las palabras de Kiaoshuan, y siguió sacudiendo la cabeza y gritando. No tiene nada que ver conmigo, no encontré a estas personas. ¿Sí? Tercera señorita está agraviada, agraviada, segunda señorita, hay que ayudarla. Kiaoshuan no necesitaba decir nada en este momento, todos los vecinos se rieron y dijeron. Sí, sí, todo es una coincidencia. Exclamación de cierre. No es así. Estos sinvergüenzas luchan por ti, tía Du. Oye, qué casualidad, qué casualidad jaja. Afortunadamente, pensé que era lamentable antes, mintió a mi simpatía, da. Dicho esto, ¿cómo podrían las personas buenas como la señora Shao y el maestro Shao ser malagradecidas? De todos modos, no es algo humano robar el matrimonio de mi hermana. Así es, la madre merece limpiar. Exclamación de cierre. Sí, sí. Todavía quería golpear su cabeza hasta la muerte en la puerta de la casa del maestro Shao, por lo que el maestro Shao y la señora Shao tuvieron que ayudar a su hija, y atrapar al maestro Shao y los demás en la injusticia. ¿Fue realmente cruel? Oye, ¿no le tiene miedo a la muerte? Interrogación de cierre. ¿Cómo puede alguien no tener miedo a la muerte? Creo que es porque la dueña de la casa no puede sobrevivir, y preferiría salir y que la maten. Puedes ver lo miserable que es. En serio. Punto. La tía Du estaba conmocionada, enojada y enojada. Ansiosa y ansiosa, dolor, el resentimiento, el resentimiento y la falta de voluntad se precipitaron a través de todo tipo de emociones, y un estallido de sangre corrió por su frente, levantó la cabeza y miró a Kiaoshuan y maldijo. Pequeña perra. La lastimaste. Puta, ofendiste a la viejo y esposa, pero nos hiciste madre e hija sufrir las consecuencias, todo es tu culpa. Una cuerda. Gritó Shao Yunyun. King Yan corrió de vuelta al patio, dio la vuelta, tomó un trapo y encontró un trozo de cuerda de cáñamo. Tres o cuatro personas trabajaron juntas, amordazando a Du Jin Yan y atándola fuertemente. Varias personas la odiaban por su boca sucia, y ella era despiadada cuando la ataba. Li Xia y Li Qi también aprovecharon la oportunidad para pellizcarla varias veces. Kiaoshuan se burló en silencio, pero se sintió aliviada. La tía Du gritó así, con los ojos y la expresión como si quisiera comerse a la gente, ¿cómo podría ser amable con ella? ¿Cuidar de su rendimiento? Se puede ver que los comentarios anteriores son todas tonterías. Para los siete rufianes capturados, Shao Yunyun no se molestó en molestarse con ellos. No planeó despedirlos, ni siquiera preguntó quién los ordenó. Es imposible que el cuarto príncipe deje tal cola para atraparlo. Se quedó con estas personas e hizo tres preguntas, y ni siquiera vio la verdadera cara de las personas que los buscaban. Pero no puedes dejarlo pasar, es demasiado barato para ellos y los hará despreciar. Shao Yunyun obligó a estas personas a entregar el dinero y los recompensó en el acto a los guardias del palacio este. Amenazó y reprendió a estas personas y les hizo doblegarse y maldecir. No te atrevas a venir, así que déjalos ir. Capítulo 1387. Al contrario, tengo que halagar. Gracias a los vecinos por ser justos, Shao Yunyun y Kiao Shuang tomó el palacio del este. Un grupo de guardias escoltó a la tía Du regresó a la casa de Kiao. La casa de Kiao está en ruinas, y hay una sensación de depresión por dentro y por fuera. ¿Dónde está el control de acceso? Nadie encontró a la tía Du saliendo. Kiao Shuang y Shao Yunyun se sorprendieron cuando trajeron a la gente de regreso. Originalmente, escuché que el señor. Shao y la señora. Shao vendrían, pero el señor. Kiao Shan estaba sorprendido y encantado, pensando que estaban aquí para recibir los saludos de año nuevo. Inesperadamente, antes de que la agradable sonrisa en su rostro se revelara completamente, vio a la avergonzada concubina Du, quien estaba atada y amordazada. El saludo sorpresa del señor. Kiao Shan se atragantó en su garganta, conmocionado y enojado. ¿Esto, qué está pasando? Señora. Kiao Shan se burló. ¿No lo viste? El maestro Shao y la señora Shao son tan poderosos. Nuestra familia Kiao siempre se interpone en el camino de los ojos de otras personas. Ja. Vieja señora Kiao miró a Kiao Shan, deseando poder recuperar la suerte que Kiao Shan robó y que originalmente pertenecía a la familia Kiao. Estaba abriendo la boca para regañar al anciano, y Shao Yunyun miró a los guardias y dijo. Estos son los guardias del Palacio del Este. Deja que te digan lo que está pasando. Dijo que estábamos intimidando a otros. Los guardias del Palacio del Este representaban al príncipe heredero del Palacio del Este, y nadie se atrevía a dudar abiertamente de ellos. Aunque no te atrevas, la señora. Kiao se sobresaltó e inconscientemente cerró la boca. Después de todo, ella no se dio por vencida y esperaba ansiosamente el día en que la familia Kiao pudiera recuperar el título. Además, el hijo mayor y el tercer hijo eran ambos de la corte. Oficiales, y el nieto tuvo que tomar el examen imperial. ¿Cómo puedes ofender fácilmente al Palacio del Este? Aunque él es sólo un guardaespaldas del Palacio del Este, para la familia Kiao hoy en día, no es una existencia que pueda ofenderse fácilmente. En cambio, al algar. La señora Kiao puso una sonrisa en su rostro. Resultaron ser los guardias en el Palacio del Este, el mayor, el segundo y el tercero, siéntense en la habitación y observen. El té. Los hermanos Kiao estaban a punto de estar de acuerdo, cuando San Bairi levantó las cejas. No es necesario, nos iremos después de decir algo. Se cuidó a sí mismo, y era demasiado perezoso para tratar con la familia Kiao. Señaló a la tía Du y repitió lo que sucedió antes. Todos los Ho estaban sorprendidos. El maestro Kiao San miró a la tía Du y dijo apresuradamente. Este asunto no tiene nada que ver conmigo. No tenía idea de que esta perra fuera tan audaz. La señora. Kiao se burló de Kiao Xuan. La tía Du es amable contigo, y así es como tratas a tu benefactor. Es realmente cruel. Si no eres viejo y estás confundido, es mejor mantener la boca cerrada. Kiao Xuan no fue cortés con ella, por lo que se volvió. ¿No sabes qué tipo de persona es esta tía Du? ¿No sabes qué tipo de persona es Kiao Kou? ¿Su madre y su hija saben cómo ella es buena conmigo? Ella compró a una pícara y a una vieja pícara para que viniera y causara problemas en la víspera de Año Nuevo, tratando de causar problemas, y también quería matarme frente a mi casa para amenazarla, es una buena madre. ¿Pero qué tiene que ver este bien conmigo? Esto obviamente me está lastimando. Si insistes en decir esto, también podrías ir al yamen del gobierno de Tianfu para averiguarlo claramente, yo no seremos calumniados por algo tan simple e irrazonable. Xiao Yun Yun dijo con frialdad. Todavía somos demasiado y nunca nos hemos metido en problemas la señora. Kiao resopló levemente y estaba a punto de hablar, pero el señor. Kiao tosió y la interrumpió apresuradamente. Madre, no digas algunas palabras exclamación de cierre a su madre no le importa su enfado, pero él no puede dejar que ella pierda el tiempo. Capítulo 1388. Esto es asqueroso, la idea fue descartada por completo. Kiao Xuan y Xiao Yun Yun no tomaron represalias contra la familia Kiao, si los molestaron y Xiao Yun Yun tomó represalias, es posible que no pueda ser un pequeño funcionario. Y los días de la familia Kiao en la capital empeorarán las cosas. ¿Cómo puede la familia Kiao de hoy tener la confianza para confrontar a Xiao Yun de frente? La señora Kiao miró a Kiao Xuan, aunque no estaba convencida, pero el hijo mayor habló y tuvo que dar la cara. Volvió a mirar a la tía Du. Este idiota. Realmente inútil ni siquiera para morir. Si realmente se golpeó la cabeza hasta la muerte en la puerta de la casa de Xiao Yun Yun y Kiao Xuan hoy, entonces, naturalmente, hay otra discusión, y la familia Kiao naturalmente buscará justicia para ella. No está mal, no murió, y la atraparon, la ataron y la enviaron de vuelta. A la anciana señora Kiao no le importaba la cara de la tía Du, solo quería avergonzar a Kiao Xuan y Xiao Yun Yun, e inmediatamente dijo. Esta perra es tan viciosa, también nuestro Kiao familia. No puedo quedármela. Ya que ella no sabe cómo ofender al maestro Xiao y a la señora Xiao, pídales al maestro Xiao y a la señora Xiao que se la lleven. Depende del maestro Xiao y la señora Xiao ser los que deberían ser golpeado y asesinado, y cómo castigar al maestro Xiao y a la señora Xiao. Esto es repugnante. Kiao Xuan y Xiao Yun Yun naturalmente no pudieron llevarse a Du Jin Yan. Si lo quitas, se convierte en una patata caliente. Xiao Yun Yun era demasiado vago para prestarle atención y miró al maestro Xiao Zhan. Maestro Xiao, tengo algunas preguntas para hacerle al maestro Xiao individualmente, por favor habiendo sido llamado maestro Xiao por su antiguo yerno sin ninguna emoción, su expresión era indiferente y oficial, haciendo que el corazón del maestro Xiao Zhan latiera con fuerza. El villano tiene éxito. El villano tiene éxito. No era así cuando estaba frente a él. Los guardias del palacio del este los estaban mirando, e incluso si el maestro Xiao Zhan intentaba mantener la cara e ignorara Xiao Yun Yun, no sería capaz de hacerlo. Este asunto debe resolverse, de lo contrario, estas personas no te vayas. Cuanto más tiempo pases, menos podrás bajar del escenario. Además, ahora que mi familia ha caído en tal estado, ¿qué puedo hacer si deliberadamente no le doy a Xiao Yun Yun un punto muerto ni le doy cara? ¿Puedo poner el puntaje de mi suegro frente a él? Señor. Xiao Zhan levantó el pie y se acercó. Señor. Xiao la señora. Xiao les guiñó un ojo a los dos hermanos, y los dos hermanos tuvieron que seguirlos. San Bai estiró los brazos para detenerlos. Ustedes dos quédense, Xiao. Los adultos no les pidieron que vinieran los dos maestros de la familia. Xiao cayeron de rodillas con ira. ¿Por qué el señor? Xiao no les dijo que vinieran. ¿Qué es él? La calumnia volvió a la calumnia, los dos no se atrevieron a provocar a la gente en el palacio del este, por lo que solo pudieron detenerse con una cara negra. ¿Claude, realmente, señor? ¿Joe, le gustaría compartirlo? ¿Qué? El señor. Xiao Zhan estaba atónito. Xiao Yun Yun lo miró y dijo lentamente. Si el señor. Xiao quiere salir, tal vez pueda ayudarlo. Maestro Xiao Zhan se conmovió de repente. Hace tiempo que se arrepintió. Originalmente pensó que después de regresar a Beijing, lo que le esperaba sería una promoción paso a paso, pero quien sabía que después de gastar innumerables dinero en vano, resultó ser más y más promiscuo, y le era imposible ascender de nuevo en esta vida. Madre, hermano, cuñada y cuñada todavía lo culpan y lo culpan, pero no fue él quien cortó los lazos con Xiao Zhan, fueron ellos. Mis propios hijos han vuelto a hacer tantas bromas. Ahora se avergüenza incluso de salir como invitado. Sería genial si pudieran ir a Beijing. Ser padre de familia en la localidad es un líder, gratis y fácil, ¿para qué quedarse en la capital y sufrir de este aire inútil? Capítulo 1389. Impredecible. El maestro Xiao Zhan se llenó de alegría al ver que Xiao Yun Yun también era agradable a la vista, y sonrió cariñosamente. Sigue siendo Yun Yun, piensa en mí. Xiao Yun Yun. Maestro Xiao, por favor llámeme Maestro Xiao. Su tono de voz es fácil de malinterpretar. Maestro Xiao Zhan originalmente pensó que Xiao Yun Yun sabía que estaba pasando por un mal momento en la capital, por lo que se ayudó a sí mismo. Se podía ver que no dijo nada, pero todavía tenía a su suegro en su corazón y se preocupaba por él. Estaba a punto de decir unas palabras de cercanía e intimidad, pero una palangana de agua fría me derramó sobre la cabeza. Xiao Yun Yun miró su expresión atónita y quiso reírse. ¿De dónde sacó la confianza de que pensaba que estaba pensando en él? No me malinterprete, señor. Xiao, solo creo que es mejor para mí y mi esposa dejar Beijing. Mientras los tres se van de la capital, estarán mejor. Fan, Erfan y Xiao Xuan nunca se habían visto cara a cara antes. No había ninguna relación entre ellos. Naturalmente, nadie podía usar a la familia Xiao para hacer cosas que disgustaran a la gente. Permanecer en la capital con las tres familias, especialmente el señor. Xiao Zhan, permanecer en la capital es un peligro oculto. Xiao Yun Yun, la tercera esposa de la señora. Xiao, lo sabe, pero quién sabe si hará algo extremo como la tía Du? Es difícil de prevenir, el señor. Xiao Zhan estaba tan enojado que dijo esto, y dijo un poco duro. Déjame pensar en este asunto de nuevo Xiao Yun, no se está acostumbrando a su temperamento, maestro Xiao, piénselo ahora, no estará desactualizado. El señor. Xiao Zhan está aún más enojado. Mientras trataba enojado de recuperar la cara, estaba preocupado de que no hubiera ninguna tienda en este pueblo. Se mostró reacio a dejar pasar tal oportunidad, y dijo agraviado. Lo estoy pensando, es mejor ser padre oficial en la localidad y contribuir con la corte Shandong, o cualquier prefecto en cualquier lugar del área de Jiangnan lo hará. Xiao Yun Yun lo miró, sus ojos un poco sin palabras. Punto. Él es realmente bienvenido. ¿Los prefectos en Shandong-Hiangnan? ¿Realmente se atreve a elegir? ¿Sólo el magistrado del condado de Fujian, debería el maestro Xiao quererlo o no? ¿Qué? El maestro Xiao Zhan dijo enojado. Esto es demasiado exclamación de cierre Xiao Yun Yun. Solo tengo esta habilidad estas palabras hicieron que el señor. Xiao Zhan se sintiera un poco consolado por su ira, ira y extrañeza. Xiao Yun Yun no se negó a darle un mejor puesto y lugar oficial, pero él el mismo también está limitado en su habilidad. Incluso si lo piensa, no importa cómo pueda hablar frente al príncipe, todavía es joven e inexperto. Naturalmente, lo que dijo no tenía mucho peso. Se sintió mucho más tranquilo, y con un poco de súplica, Fujian está demasiado lejos, ¿podemos cambiar el lugar? Xiao Yun Yun negó con la cabeza suavemente, solo falta Fujian por supuesto que no puedes cambiar de lugar. Lu Ming también está en Fujian. El señor. Xiao Zhan ha pasado. Lu Ming puede ayudar a vigilar de cerca el lugar. Por supuesto, Gu Ziyou estaba en el noroeste, pero Xiao Qi también estaba en el noroeste, por lo que no se le podía permitir pasar al maestro Xiao Zhan. Por supuesto, mi familia debe estar lo más lejos posible de la familia de Xiao. La ira del señor. Xiao Zhan disminuyó por un tiempo, y su corazón estaba lleno de ira. Puede ser indefenso. Además, realmente quería irse de la capital. Está bien, Fujian es Fujian. El magistrado es el magistrado. Después de todo, también es un funcionario de los padres, lo cual es mejor que quedarse en la capital. Xiao Yun Yun. Entonces está resuelto, el señor. Xiao es un buen funcionario y no es imposible cambiar a un lugar mejor algún día. Déjalo soñar. Aunque le pegues a un palo, hay que dar un dulce dátil. Si hay esperanza en su corazón, estará más tranquilo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Zama, audionovelas. Capítulo 1390. Personas que son optimistas sobre la familia Xiao. Efectivamente, los ojos del señor. Xiao Zhan se iluminaron y su rostro se iluminó. Tomo prestado sus buenas palabras, jaja. Xiao Yun Yun. Por favor, señor. Xiao, esté preparado, el pedido puede caer poco después del año. Está bien. Por favor, mantenga este asunto en secreto, por favor no se lo diga a nadie. Incluyendo a todos los miembros de la familia Xiao. De lo contrario, si algo le sucede a Han Sen, será malo. Está bien. Sé optimista sobre la familia Xiao, no quiero lo que pasó y vuelva a suceder. Punto. Xiao Yun Yun se dio la vuelta y se fue, sosteniendo la mano de Xiao Xuan. Señora, regresemos. Xiao Xuan sonrió y asintió, ¿sí? Vamos. San Bai estuvo de acuerdo y ordenó que los liberaran. Después de que haya un piedu, el grupo rodeó a Xiao Xuan y Xiao Yun Yun y se alejó. Xiao Yun Yun metió un sobre en los brazos de San Bai y dijo con una sonrisa. Es un gran año nuevo, hermanos que han trabajado duro, tómenlo y compártanlo con una taza de café caliente. Té. San Bai estaba un poco perdido. Señor, esto, tómelo, se rió Xiao Yun Yun. Es un gran año nuevo, hermanos, todo el trabajo duro. El maestro Xiao y la señora Xiao siempre han sido muy generosos. No gasté mi propio dinero. Por lo tanto, incluso si es una gran noche vieja, cuando escuche que tiene algo que hacer para el maestro Xiao, no tiene que llamar, y todos vendrán corriendo. Lo, originalmente, era para pagar la generosidad y amabilidad del señor. Xiao y su esposa entre semana. Después de despedirse y ver a Xiao Xuan y Xiao Yun Yun subirse al carruaje y marcharse, San Bai sonrió y dijo. He nacido del maestro Xiao otra vez. Di que sí, el maestro Xiao también lo es. Cortés. No, ¿cuántos beneficios hemos recibido en el pasado? Este pequeño ajetreo también debería ayudar. Si tienes algo que ver con el maestro Xiao en el futuro, llámame, no tengo absolutamente nada que decir. Yo también. San Bai se rió y reganó. Por supuesto que no tienes nada que decir, ¿todavía deseas? La multitud se rió. La persona que habló primero se rascó la cabeza tímidamente y rápidamente dijo con una sonrisa. No me maltrate, jefe, no me refiero a nada más, quiero decir que debemos ayuda al maestro Xiao. La próxima vez no puedes pedir el dinero. San Bai sonrió, Sir Xiao es cortés. Está bien, busquen un lugar para dividir el dinero, todos vamos por el año nuevo todos están realmente arrepentidos y felices, así que están buscando un lugar cerca de la esquina de un callejón donde no haya nadie para distribuir el dinero. Dentro del sobre había una pila ordenada de billetes, cada uno de 50 taeles, ni más ni menos, tantos como personas. Todos estaban atónitos, el maestro Xiao es realmente demasiado generoso. Esta vez, cientos de taeles fueron esparcidos a la vez. San Bai sonrió y suspiró. Tómalo y vete, no olvides las cosas buenas del maestro Xiao. Todos rieron. ¿Cómo puedo olvidar esto? En ese momento, se despidieron felizmente con una sonrisa y se fueron por caminos separados. Kiao Shuang preguntó con curiosidad a Xiao Yun Yun, ¿qué le dijo al señor? ¿Kiao? Xiao Yun Yun sonrió y dijo, le iba a contar esto a la dama luego explicó su plan nuevamente. Kiao Shuang dijo alegremente, esto es lo mejor. No tendré que volver a verlos en el futuro. De lo contrario, no hay garantía de que cosas como esta cambien. Yo estaba preocupado antes. Está bien ahora, no hay necesidad de recordar. Xiao Yun Yun sonrió. También recordé que sabía que había escasez en Fujian hace unos años, y se resolvió en dos días en MMM. Deja de hablar de ellos, vámonos a casa para el año nuevo. Jeje, bien exclamación de cierre capítulo 1391. ¿Qué te dijo hace un momento el de apellido Xiao? Resolvió un peligro oculto, y no pasó nada, solo ten un buen año. Kiao Shuang se sintió muy feliz al pensar que no tendría que lidiar con esa familia durante al menos varios años. Justo ahora en la casa de Kiao, la mirada del señor. Kiao San, como un padre amoroso, realmente la disgustó. Si ella sigue siendo la Kiao Shuang original, si ella no tenía la identidad de la señora. Xiao Oi, que el señor. Kiao San ni siquiera sabría si ella era redonda o plana, entonces, ¿qué pretender ser? La familia de este joe no tiene nada bueno. Después de que la familia Kiao, Kiao Shuang y Xiao Yun Yun se fueron, la señora. Kiao no podía esperar para preguntarle al señor. Kiao San, ¿qué te acaba de decir ese hombre Xiao? El maestro Kiao, el maestro Kiao Er, etc. Miraron al maestro Kiao San al unísono. Con esos ojos rectos, el corazón del maestro Kiao San dio un vuelco, inconscientemente tratando de escapar. Pensando en el recordatorio de Gan Xiao Yun Yun de no decirle a nadie en la familia sobre la transferencia, no se lo tomó en serio. Parece entender un poco. Nada, le preguntó a la tía Du, tengo que explicarlo. La señora Kiao resopló y desapareció de repente. Intavesado, escupió con amargura y dijo enojado. ¿También eres un osco? ¿Cuál es el apellido Xiao? Si lo ignoras o no le das cara ¿qué te puede hacer? HMPH, quiero ver, esta persona que solía ser tu yerno todavía puede matar a tu padre, suegro. ¿Qué tipo de suegro y yerno estás escuchando a Kiao? Las orejas del tercer maestro estaban penetrantes y estaba un poco avergonzado. Pero lo que le daba vergüenza era su madre, ¿qué podía hacer? El maestro Kiao San sonrió a regañadientes. Esto, es una víspera de año nuevo, es mejor dejar las cosas claras porque deberíamos decirle a la gente que nos haga daño. Miró a la tía Du, que cayó al suelo y todavía estaba atada, y la bola de tela en su boca no se había quitado, y regañó. Es toda esta perra exclamación de cierre el señor. Kiao arqueó las cejas y dijo con suspicacia. Tercer hijo, el señor. ¿Xiao realmente te acaba de preguntar sobre Konku Binedu? ¿No dijo nada más? El maestro Kiao San estaba vigilante en secreto y dijo con una sonrisa. Por supuesto que no, el hermano mayor cree que tiene algo más que decirme interrogación de cierre. Hablando de eso, ¿me enoja? Si no hubieran estado en la capital y tomado sus propias decisiones, él, su hija y su yerno podrían para llegar a donde están hoy. Si Xiao Yunyun fuera su yerno ahora, qué hermoso sería. No puedo pensar en cuanto más lo pienso, más me arrepiento. Cuanto más lo pienso, más quiero maldecir. El maestro Kiao sonrió y dijo. Tú eres el tercer hijo, tu tono es demasiado. Es solo que vi que el señor. Xiao no quería enojarse, y usted tenía una sonrisa en su rostro y pensó que estaba hablando de otra cosa tan pronto como terminó de hablar, los agudos ojos de la señora Kiao inmediatamente miraron al maestro Kiao San. Joven tercero, no juegues trucos. Así es, tercero, dijo el maestro Kiao también con una sonrisa. Si hay algo bueno, no puedes tomarlo todo solo. El maestro Kiao San de repente sintió un disgusto indescriptible en su corazón y forzó una sonrisa. Madre, hermano mayor, segundo hermano no te preocupes, somos una familia, así es la naturaleza, así es la naturaleza. El maestro Kiao resopló levemente. Sabes que está bien, hemos todos te dijeron que te implicaras. Si no fuera por tu buen yerno y tu buena hija, ¿cómo podría ser tan miserable nuestra familia? El maestro Kiao San casi no podía no ayuda pero maldice. Capítulo 1392. Es realmente estúpido. La anciana Kiao y los demás estuvieron de acuerdo, y cada uno hizo algunas quejas antes de irse. El maestro Kiao San estaba tan enojado que ordenó que se llevarán a la tía Lu. Quería hacer preguntas en detalle. Después de regresar a la casa, ordenó a los sirvientes que desataran a la tía Lu. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el señor Kiao San estaba tan asfixiado que no podía expresar su aliento y pateó con un pie, ella fue pateada encima de ella y cayó al suelo gritando, perra. Mujer venenosa. Hiciste un buen trabajo. Creo que te has comido la hiel de un oso y un leopardo, atrévete a hacer cualquier cosa. Di, ¿quién te ordenó? La tía Lu tenía frío, hambre y odio sentirse enojado y resentida nuevamente, ya no tenía miedo, simplemente no se molestó en levantarse y miró al maestro Kiao San con dificultad, burlándose entre sus ojos y cejas. Maestro piensa, ¿quién me ordenó? ¿Quién tiene la habilidad y el coraje? ¿Y tener rencor contra ellos, no lo sabes? Me temo que no me dirás si lo sabes. Tú. Conor sufre, soy una inútil como madre, no puedo ayudarla, tu padre, tú también eres un inútil. Lana. Ni siquiera puedes proteger a tu propia hija. ¿Cómo te atreves a decir eso? El maestro Kiao San estaba tan enojado que le dolía el corazón, señaló a la tía Du en estado de choqueída y la reganó. Tú, mujer venenosa. Mujer malvada, no esperaba que te vieras así, realmente te entendí mal. Con razón, con razón como te enseñó a ser así. Tu madre y tu hija están pensando demasiado en sus puntos fuertes, fingiendo ser trucos a sus espaldas y tratando de trepar ramas altas, pero terminan lastimándose, y esto también es mi culpa. ¿Cómo pude tratarte mal todos estos años? ¿Has ofendido a personas que ni yo puedo ofender, y todavía quieres salir de tu vida? ¿Qué sueño? No importa lo que le haya pasado a la tercera chica hoy, fue su propia culpa. Lo encontré. La fruta amarga la preparé yo mismo, me la trago yo mismo, no puedo culpar a los demás. ¿Crees que quiero hacerlo? Gritó amargamente la tía Du, si Don y Kiao Wei no fueran tan malvados y viciosos, no tan dominantes y arrogantes, y no trataran a las personas como personas, ¿por qué deberíamos hacer eso? Todo es forzado por la familia Don, y es todo el mal hecho por su buena señora. Tía Du se quejó ferozmente y regañó a la señora. Kiao San por todo tipo de cosas en el pasado, sus ojos ardían con fuego, su expresión estaba distorsionada, su lenguaje obsceno era vicioso y venenoso, y la regañó con rabia. Hice que el señor. Kiao San suena estúpido. Es realmente estúpido. Mirando a la feroz concubina Du, ella tembló de frialdad, ¿qué tipo de personas son él y las personas que lo rodean? ¿Es esta la concubina que ha amado durante tantos años? Es su cama, la persona gentil y descuidada a su lado. La concubina Du maldijo de una sola vez, y se quedó sin aliento antes de detenerse, mirando al maestro Kiao San con fiereza. El señor. Kiao San se sorprendió al ver sus ojos y casi retrocedió. La tía Du de repente se puso nerviosa y se rió a carcajadas. Retribución. Todo es retribución. Si Don y Kiao Wei terminan así, me temo que no se sentirán bien, ¿cierto? Con ese hijo mayor, ahora es solo un perro perdido. Ja 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 ja. Retribución, esta es la retribución de Don. Creo que estás loco. ¿Y qué? Tú eres la razón de estar loco. Me obligaste. Mujer venenosa. Ja 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 ja. Punto. Maestro Kiao San fulminó con la mirada, frente a tal tía Du, estaba realmente perdido. No pudo haber matado a nadie. Capítulo 1393. Es demasiado tarde para decir algo ahora. Pensando en la aguda frase retribución de la tía Du, el corazón del señor. Kiao San se llenó de profunda tristeza y abatido. ¿Es realmente una retribución? Pero también fue agraviado. ¿Qué hizo él? Él no hizo nada. La buena esposa del señor. Don. El maestro Kiao San estaba tan enojado que deseaba que la señora. Don fuera a regañarla. Pensándolo bien, ¿y qué? Incluso si la regañas, ¿qué puedes hacer? Si no puede con una concubina, ¿aún puede matar a su propia esposa? Además, ella es lo suficientemente lamentable, el hijo de Ong si está arruinado, el matrimonio de Weiher aún no se ha resuelto y él no sabe qué sucederá en el futuro. Incluso si se vuelve más violento, solo puede soportarlo. La tía Du dijo algo bien. Todo fue su culpa. Si se preocupara un poco por el patio trasero, si no tratara a sus hijos por igual, cuidara, cuidara y quisiera, ¿todo sería diferente? ¿Es porque sus hermanas y hermanos se amarán, se ayudarán y se amarán, y todas las tragedias de hoy nunca sucederán? Aunque no está seguro, pero cree que lo más probable es que lo esté. Al menos, es imposible que una buena familia llegue a este punto. Todo es su culpa. Desafortunadamente, ya es demasiado tarde para decir algo. Todos lo culpan, lo culpan, nadie lo perdonará. Llévate a la tía Du y enciérrala, y no permitas que salga ni medio paso. Dale cuenta a su doncella y cuida de mí. Si concubina Du sale del patio por medio paso y me dice que lo sepa, entonces no vivas. Después de que el maestro Kiao San dio sus instrucciones, miró a la concubina Du y dijo solemnemente. Escúchame también, mantente a salvo y sé honesto conmigo, si te atreves a hacer cualquier cosa no me culpes por ser despiadado. En ese momento, no sólo tú, sino también las tres chicas, no la dejaré ir. No creas que es miserable ahora, hum. El rostro de concubina Du se puso pálido, y la crueldad con la que había luchado antes había desaparecido sin dejar rastro. El cielo se estaba oscureciendo, cada familia adora a sus ancestros, pone velas de incienso, quema papel moneda, enciende petardos, y luego es una reunión familiar animada para una cena de reunión. Ruidoso. La animación no es sólo sobre la cantidad de personas, pero también sobre el ambiente. Kiao Xuan y Xiao Yun Yun pusieron la mesa can sobre el can, hay una mesa en el suelo junto a Lixia, Lin Kiu, Song Xi y Qing Yan. La casa es cálida, la comida es rica y el aroma es fascinante. La atmósfera entre el maestro y el sirviente es armoniosa, charlando y riendo, muy armoniosa. No les he dicho que Kiao Xuan acompañará a Xiao Yun a Qing y el próximo año, sólo saben que su maestro fue designado como compañero de matrimonio de la princesa Xuanzhu. Después del nuevo año, el día de la salida está muy cerca. Temiendo que Kiao Xuan se entristeciera, algunas personas cambiaron sus expresiones de lealtad, en el sentido de que aunque el maestro estará fuera, definitivamente cuidarán bien de su esposa y proteger la señora, definitivamente acompañaré bien a la señora. Kiao Xuan y Xiao Yun Yun estaban conmovidos y estupefactos. Es sólo que aún no es hora de decirles, después de todo, el príncipe heredero sólo prometió a Xiao Yun Yun en privado, pero aún no se ha hecho público. Aunque ya es un hecho seguro, no es fácil decirlo, de lo contrario, si se pierden y lo dicen, será problemático. Los dos simplemente aprovecharon para contarles algunas cosas. Capítulo 1394. Dijo que estaba gorda y jadeaba. Después de que Xiao Yun Yun y Xiao Xuan se fueron, tuvieron que hacer lo mismo en casa. Esos campos, especialmente las papas, no pueden ser optimistas. Song Xi, Ling Xi, etc. Prometieron ser firmes y decididos. Después del año nuevo chino, como de costumbre, es un momento muy ocupado para socializar. Cuando la princesa heredera del Palacio del Este celebró un banquete, Xiao Xuan también fue invitada especialmente. ¿En qué círculos se encuentran las parientes femeninas? Generalmente está relacionado con la familia del esposo, la familia de la familia y la posición oficial del esposo. Como invitada en el banquete, bajo condiciones normales circunstancias, no habrá más casos de intento deliberado de dificultar las cosas. Pero ella realmente no quería ir al banquete en el Palacio del Este. Eso no es el tipo de círculo en el que puede meterse con su estado actual. Quienes pueden asistir al banquete como invitados de la princesa heredera son los principales dignatarios y familias de primera clase en la capital. Xiao Yun Yun y Xiao Xuan le dieron mucho crédito al príncipe, así que la princesa también la invitó. El Palacio del Este tiene una oferta y no puede rechazarla. Xiao Xuan tuvo que llevar a Li Xia allí. Efectivamente, los invitados de la princesa heredera eran varios príncipes, princesas, princesas de la familia real, damas y señoritas de familias poderosas, etc. Xiao Xuan no pudo provocar a ninguno de ellos asequible. El cuarto príncipe y la concubina tenían una opinión particularmente fuerte de ella. Cuando la vio, estaba bromeando con los demás, pero inmediatamente bajó la cara y le dio una mirada fría, mostrándonos hay disgusto en absoluto sin disfraz, provocó que las señoritas y las señoritas que no tenían buenos modales o se comportaran deliberadamente, riéndose y echar en freude. Debido al disgusto del cuarto príncipe concubino por Xiao Xuan, nadie le prestó atención, excepto que el príncipe concubino la saludó con algunas palabras. Todos la consideraban transparente e inexistente. Pero creo que ella se había atrevido a atacar al cuarto príncipe concubina en público antes, pero otros no pensaron que tenía más cara que el cuarto príncipe concubina, y no lo hicieron. No me atrevo a encontrar fallas en ella fácilmente. Xiao Xuan se sintió aliviado. A ella no le importa ignorar nada. Originalmente, no estaba interesada en socializar con esta gente. Bueno, el agua no hace agua de río, ese es el mejor estado. Después de un día largo y aburrido, finalmente llegó el momento de terminar. Todos se despidieron de la princesa y se fueron. Antes de irse, el cuarto príncipe de repente sonrió a Xiao Xuan y dijo. El maestro Xiao, como enviado para enviar a la princesa a casarse, no parece tener mucho tiempo para salir. Xiao Xuan estaba atónito, asintió y sonrió, es el octavo día de marzo, y quedan exactamente dos meses. La señora Xiao Xiao tiene buena memoria. La cuarta princesa se rió, arqueó las cejas levemente y sonrió significativamente. ¿No se aburrirá la señora Xiao o para entonces? No tengo nada que hacer en mi vida diaria, pero puedes ir a la concubina ven para sentarte. Xiao Xuan sonrió. La cuarta concubina del príncipe invita, si tienes tiempo, la concubina naturalmente obedecerá. El cuarto príncipe concubino se rió entre dientes levemente, se dio la vuelta y se fue. ¿Darle la cara? Dijo que estaba gorda y todavía jadeaba, ¿qué es si eres libre? ¿Quién se cree que es? ¿Qué estante más grande? Al ver la expresión Oscar de su amo, Yun Kao naturalmente supo que las palabras de la señora Xiao la habían ofendido, así que la persuadió con una sonrisa. ¿Por qué el príncipe y la concubina deben ser tan pequeños y rebeldes? Las personas con buenos modales generalmente tienen diferentes conocimientos, diferentes alturas y, naturalmente, diferentes palabras y acciones. No es que la esclava sea arrogante, la sirvienta de nuestra casa tiene más reglas que ella. La cuarta príncipe concubina Puchi. Sonrió y miró a Yun Kao. Tienes razón, lo es. Pero esta concubina estuvo confundida por un tiempo. Hizo una pausa por un rato. Volvió a sonreír y dijo con gracia y reserva. Sin embargo, esta concubina es muy desagradable de verla, ¿qué debo hacer? Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1395. Princesa Shuangzu. Yun Kao sonrió con indiferencia. ¿Cuál es tu identidad y qué es ella? Ella no debería estar en tus ojos, así. Si no lo haces conoce el interés, debería aprender una lección. Cuando la maestra Xiao abandone la capital, ¿en quién confiará? El cuarto príncipe y la concubina se rieron, sintiéndose mucho más cómodos. No realmente, cuando Xiao Yun Yun se fue de la capital, y ella no necesitaba tomar acción alguna, entonces Xiao tendría que sufrir. Ella está realmente enojada, y Ezikin también es un idiota. Las piezas prefabricadas de la familia Xiao no son lo suficientemente buenas, y si fallan una o dos veces, ¿de qué sirve ella? No es de extrañar que a su alteza le disguste cada vez más. Si una mujer no tiene antecedentes familiares ni capacidad, ¿por qué debería ser valorada? ¿Ese rostro? O, incluso ese rostro no es raro en la familia real. Después del viaje al Palacio del Este, el festival de primavera está a mitad de camino y los banquetes de cada familia están casi terminados. Es hora de tomar un descanso. ¿Quién sabía que Xiao Yun Yun regresó y le dijo a Kiao Shuana que se refería el príncipe, y le pidió que llevara a la princesa Kim Yuzhen de Shuang Fu a ir de compras a la capital, diciendo que esta era la casa de la princesa Shuang Fu? Matrimonio a distancia el único deseo antes, el príncipe no podía soportar negarse, ya se lo había informado al emperador y obtuvo el permiso del emperador. El príncipe heredero dijo que la princesa Shuang Fu es muy apacible, por lo que la dama la llevará a caminar a voluntad. Luego, el príncipe heredero le pedirá a la dama que acompañe a la princesa. Casarse con la princesa. También hay una buena razón. Kiao Shuang sonrió y dijo. Está bien dar un paseo, pero la seguridad de la princesa, el príncipe, enviar suficiente mano de obra para protegerlo? Eso es natural, dijo Xiao Yun Yun, de lo contrario, en caso de accidente, el príncipe no podrá reunirse. Por la seguridad de la princesa Shuang Fu, el príncipe está más nervioso que nadie. Después de todo, este matrimonio también fue organizado por él. Se le puede considerar razonable y lleno de amor de hermano y hermana, y está dispuesto a prometer a la princesa Shuang Fu que la dejara disfrazarse fuera del palacio para dar un paseo y cambiarse para ser otra persona es imposible estar de acuerdo. Al menos, Xiao Yun Yun no estuvo de acuerdo con su movimiento. Y el príncipe así lo hizo, haciéndolo feliz y suspirando. Me alegro de que el príncipe sea bondadoso y humano, al igual que el suspiro. Está bien si no pasa nada, no es una broma. Capítulo dos días después, la princesa Shuang Fu disfrazada sacó del palacio a una doncella del palacio, Bi Yun, ya latía así, y concertó una cita con Kiao Shuang para encontrarse en la torre Jin Kuan, una casa de té. La princesa, Shuang Fu estaba sentada junto a la ventana de su habitación privada, observando el bullicioso tráfico exterior con gran interés, con los ojos brillantes. Sentía curiosidad por todo lo que veía. De vez en cuando, bromeaba y discutía con Bi Yun y la tía Xi, y le preguntaba a la tía Xi sobre todo. Aunque la tía Xi tiene casi 40 años, ingresó al palacio cuando era adolescente. Solo ha salido del palacio dos veces en estos años, y hay reglas cada una. Tiempo, no puedes ir a donde quieras. La princesa Shuang Fu le hizo la mayoría de las preguntas que no pudo responder. Pero aún así, el amo y el sirviente seguían charlando, riéndose y llenos de interés. La princesa Shuang Fu de repente sintió que no parecía resistirse tanto a este matrimonio. No tiene parientes en Daqin, así que no es imposible ir a Qingdi. Escuché que Qingdi no tiene reglas contra las que protegerse y, a partir de ahora, ya no tendrá que estar en una jaula como cuando estaba en el palacio. La princesa Shuang Fu no podía esperar. Cuando salió temprano del palacio, Kiao Shuang se apresuró cuando recibió la noticia. No esperaba que la señorita Fu viniera tan temprano y no la saludé, así que por favor perdóname.